la xenofam le volvió a atinar mi comunidad predijo que la siguiente pan list toda la mañana tendría liberaciones de cartas familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duelings os voy a dejar con el seno del pasado ya que este audio lo grabé una vez que termine el vídeo empecemos con esta pan list primero que nada parecer que va a haber van list de cartas como también cambios a habilidades y los cambios de las habilidades se aplicará a partir de la versión 8.7 que estará disponible entre el día 17 y el día 20 justamente ayer les mencioné a dicha de twitch de que para antes de que saliera el cómo se llama los duelos antiguos el día 18 tendrá que estar saliendo una nueva actualización pero parecer que podría ser que se retrase un poquillo pero si lo más probable es que salga este para el día de hoy por la tarde noche pero bueno como es muy pronto no creo que haya nada de speed duele digo para los que tenían esperanzas que tocan algunas de las habilidades de speed vale iba a ser obligatorio hasta el día 23 la siguiente semana básicamente y también lo de las cartas va a ser el día 23 vale pues empecemos con el medio de hoyo del asunto empecemos con las cartas vamos a ver que está prohibiendo konami no me dio tiempo de hacer una predicción de van list pero bueno ya saben que pensábamos más que iba a haber una liberación más que nada que si llegan a tocar cosas sería nada más ligeramente un poquito de blue eyes pero un poquito de zombies pero muy 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 poquito vamos a ver qué tal a ver primero cartas que ya no están en la lista espera es solamente liberación entonces sí porque siempre que hay van les siempre primero es los que están limitados a uno limitados a dos limitados a tres y por último liberaciones por lo tanto le atinamos solamente hay liberaciones vale vale palmaditas en la espalda para la xenofam ya habíamos predicho esto muy bien y es que si la el meta está más balanceado digo diferencia de los takio vale primero guía de turista del inframundo ya tenemos liberada al 100% la guía ya desde hace un buen rato estaba a tres entonces ya se convierte en la segunda carta de bondol creo que es que está 100% liberada ayer justamente hablamos de la otra que es el draco slayer que solamente estuvo limitado creo que por tres cuatro meses algo así y listo lo libera vale muy bien luego tenemos a me la busca justamente yo en el chat del twitch les dije oigan qué les parece esta siento que sí podría salir pero todo el mundo me dijo no no creo que salga esta es muy bueno pues por eso ni siquiera hablamos de ella porque fue un unánime no no puede salir digo más bien fue la carta de trampa la que hablamos pero si dijeron tanto está como la carta de trampa no deberían estar saliendo pero tenemos al me la busca completamente libre ya nada más queda la carta de trampa que tienen planeado sacar más cosas con ami pues tal vez sí quedarse por ahí la carta de trampa un rato más pero bueno ahora que ya no está el me la busca también podría ser que la trampa pase a 3 vale luego tenemos la ráfaga del cabal noche de estrellas yo en el chat del twitch hice una broma de que espérate a diciembre porque siempre todo lo cabal noche es para diciembre entonces dije esta cosa debe estar libre pero obviamente con ami se va a esperar hasta diciembre para poderla liberar pero no dijo de una vez y si es que la verdad es que desde que salió no no hicieron nada así que está perfecto que lo estén liberando otra carta que hubiéramos predicho pero decidimos esperarnos por lo menos para antes de diciembre vale luego tenemos el dragón cósmico espiral carta que habíamos predicho la primera de las cartas que está en la predicción vale sí esperamos también que esperara unas un mes con ami bueno una van list más con ami para que no se viera tan cercano pero sí ya con la restricción de la habilidad ya no necesario tener este way limitado por eso es que lo habíamos puesto en las predicciones esta carta dejará ser limitada al dar una mayor flexibilidad al construir un deck de número 107 dragón tachónico de ojos galácticos y ya sin la habilidad pues da igual no importaba que estuviera o no limitado vale luego segunda carta bicho digital escarabuz he hecho esto es esto es de las pocas que dentro del vídeo proyecciones dije todavía podría hacer algo pero sí ya últimamente tenemos muchos monstruos que pueden hacer mucho entonces tener otro o sea otra opción de disrupción la verdad es que posiblemente es eso otra opción no es como que rompa el juego entonces sí ya debería de estar libre ya aunque salgan otros de expo de todas maneras dichos otros de ex van a tener también sus propias disrupciones como monstruos entonces no es tanta diferencia a dichos otros de digo hay dichos otros monstruos vale muy bien luego tenemos de naru la magis tus cuatro a diferencia de tación que es que si le tocaban la habilidad creo que a los bls nunca le tocaron la habilidad corríjame si me equivoco pero si está ni siquiera la mencionamos o sea yo les pregunté a mi chat pero me dijeron definitivamente no porque no no tocaron la habilidad precisamente pues no deberían de estar liberando nada para bls entonces vale según eso estaba limitada a uno ya pasa a estar completamente libre wow me impresiona pero sí pero creo que hay otra que está limitada a tres junto con un bls a tres no no se entiende vale lo tenemos el tomás otra de las cartas que habíamos predicho y si la verdad es que no está haciendo nada simplemente es aumentarle un tomás ya que pues de cartas limitadas a dos no tenían absolutamente nada los dedes pero si el sumarle una carta más puede que haga diferencia sí pero va a ser muy poca diferencia perfecto ya tienen todo su completamente libre luego tenemos el web en dimión están sacando los dos magistros están sacando completamente bls buena excepción del bls que está alimentado a 3 este que estaba alimentado a 3 de los magistros entonces ya básicamente tienen todo su poder digo excepto de las estepos por supuesto eso quiere decir que konami piensa que ya estamos al nivel del deck de bls con los decks que tenemos actualmente ok digo sí como ya hemos hablado mucho estamos avanzando a pasos agigantados así que o si es muy posible pero me sorprendería que no también estuvieran tocando las habilidades digo igual y ahorita en las habilidades vemos que le mueven un poquito a esa habilidad por lo menos ligeramente porque si siento que es muy pronto pero ya vamos a ver digo a lo mucho vería colocarse el deck como tier 3 porque como dijimos ya ha avanzado muchísimo el meta pero sí ya veremos ya veremos vale ya con eso terminamos pasamos a rush aunque por eso decía speed arriba pasamos a rush duel con el golpe bunker una carta que habíamos dicho desde un principio que estaba exagerado que lo hubieran pegado ya que pegaron un montón de cosas perfecto que ya estén liberándolo y más porque es una de las pocas cartas de el los tickets de pvp y podemos obtener vale y el sport dragón nani ok este si hace muy buen combo este si no pensé que lo fueran a liberar tan rápido pero igual esto demuestra que efectivamente el deck de demonios era el tercero el único poderoso de indiscutiblemente de hecho creo que si se meten ahorita a la página del links meta y ven el a tier list el pavo ranking realmente nada más es el único de dentro latirles el deck de los demonios así todos los de que necesitan la máxima ayuda posible vale muy bien entonces cuántas cartas liberaron y eran 2 4 5 6 7 8 ok esperaba un poquito más esperaba unas 10 cartas pero no me quejo la base está muy bien y ahora si nos pasamos a los cambios en habilidades vamos a ver como dijimos esto va a actualizarse una vez que tú actualiza es tu juego a la versión 8.7 pero el texto se va a modificar hasta el día 23 que sea obligatorio ojito por ahí porque luego me están preguntando vale tenemos poder tejes sombras tenemos sirviente de amanecer que no sé cuál es este y invasión a este es el de rush del ok van a nerfear también el rush del habilidad se revisará de la siguiente manera para limitar el daño que puede infligir en turno 1 ok vale vamos a ver una si es de speed por lo menos la otra no sé que sea poder tejes sombras déjenme ver cómo estaba antes ahí está el segundo efecto de esta habilidad se puede usar una vez por duelo si todos los monstruos de tu deck excepto el extra deck son sombrañecas o lanzadores de conjuros vale uno al principio del duelo elige dos cartas de trampa sombrañecas de tu deck al azar mándalas al cementerio y añade un winda a tu deck extra y tres fusiones sombrañecas y una sisma si sisma a tu deck 2 durante tu main face baraja una carta sombrañeca de tu cementerio o de tus cartas desterradas al deck simplemente recupera así este este era el la habilidad antes no porque lo del principio del duelo siempre empezabas con esto no sé nada más que antes tenías una restricción y antes nada regresabas un monstruo ahora puedes regresar cualquier carta ya y también la restricción antes era de que sólo puedas invocar de modo especial monstruos sombrañecas durante el duelo excepto del extra de este puede hacer links pero ahora tu extra de que está libre pero tu deck principal tiene que ser sombrañecas o lanzadores de conjuros entonces simplemente me libraron un poco porque ya puedes invocar lo que sea que sea lanzadores de conjuros vale lo único que me preocupa es tus handtraps por ejemplo la moonlight chill no lo vas a poder llevar porque es un monstruo zombie entonces imposible no mocos y bailar el lanzador de conjuros según yo no pero bueno ahí me ahí me corregirán pero si o sea te restringe un poco lo que puedes llevar de handtraps no podrás llevar lance a creo que es máquina o algo así y de cuervo creo que es el demonio bestia así te va a restringir en ese sentido lo que antes no te restringía vale entonces digamos que es un buff pero al mismo tiempo un debuff así que más o menos vale luego sirviente del amanecer es aunque es de rush vale esta habilidad sólo se puede usar si tienes al menos cinco monstruos normales con 1500 de defensa o más y los todos los todos los monstruos de nivel 4 o superior o mayor en tu deck tienen 1200 o más de defensa ok básicamente esa restricción queda igual tienes un monstruo normal el requisito es que tengas un monstruo normal de nivel 6 o mayor boca arriba con 1500 o más de defensa ok antes a huevo era en el turno en equivocamos de manera normal un vanilla de 2100 de defensa o un monstruo leyenda de nivel 6 o más ok vale ya esto ya significa puedo hacer muchas cosas con varias cositas lo puedes hacer y un monstruo normal boca arriba en tu campo ganas 600 de ataque hasta el final del turno vale y ya básicamente te amplían el rango muy bien es un busteo para rush y por último tenemos invasión infernal aquí está como estaba antes esa habilidad sólo se puede usar si todos los monstruos con micro 300 o más de ataque en tu deck son tipo demonio atributo luz requisito manda una carta de tu mano a tu cementerio y ahora si viene el cambio dos monstruos de nivel 4 o menor boca arriba en tu campo se vuelven de nivel 5 hasta el final del turno después puedes elegir hasta dos monstruos en el campo de tu adversario si lo haces los monstruos boca arriba elegidos se vuelven de nivel 4 hasta el final del turno y cambia los monstruos en posición de defensa boca arriba boca abajo perdón elegidos a boca arriba en modo ataque durante ese turno sólo puedes atacar con monstruos de 2300 a 4000 de ataque ok veo doble nerfeo primero que nada si no me recuerdo los cambios de niveles ocurrían al mismo tiempo que se volteaban ahora es primero que cambia el nivel y si quieres voltear a los monstruos y nada más puedes voltear hasta dos estos güeyes regresan a su nivel a nivel 4 pero ya eso es un gran debuff de hecho cuando hablamos de que podían tocarle a los rush hablamos que esta habilidad debería solamente voltear precisamente dos monstruos hasta dos monstruos pero aparte de eso aparte de que te dejan un monstruo boca abajo para que no pasas 0 tecas aparte te vuelven a bajar el nivel por lo tanto no podrías hacer tu habilidad digo tuvo tu sacrificio más bien porque supongo que es luego luego o sea así porque todo es el efecto entonces no es como que pueda subir de nivel sacrificar y luego activar la otra parte de la realidad no es todo al mismo tiempo entonces o sacrificas o invocas a tus monos o cambias de posición y tanto así la posibilidad de otk y el lot la otra restricción es esta porque muchas veces invocamos al heavy metal el heavy metal destruía un monstruo precisamente de los que estaba por acá de los que volteaste y con eso se busteaba precisamente si estoy a un monstruo de 1500 se guste exactamente a 4000 pero se guste algo ligeramente más por dios y destruye algo ligeramente más poderoso es más de 4000 y por ende ya no podría pagar entonces si le quitaron muchísimo la posibilidad de hacer otk a este deck vale vale básicamente el tir 0 ya no va a poder hacer tanto si le restringieron un montón de cosas a esta habilidad es un muy buen golpe pues básicamente de nuevo confirman que no le habíamos exagerado cuando habíamos puesto tir 0 al deck y era un tir 0 con tantos golpes que está recibiendo este único de y bueno parecer que eso es todo por esta van les al fin volvemos a tener otra van list con tanto habilidades como cartas ya extrañaba estas cosas para que ya no haya nadie que diga a no es que luego llega la van list de habilidades y hasta aquí ya tenemos todo ahora sí ya sabemos que no van a tocar nada del meta actual para los que estén preocupados de gastar o no gastar en algo ya pueden estar tranquilos de otras maneras recuerden al final del mes llega nuevo personaje seguramente llega nueva caja entonces tal vez esa caja cambie un poco el meta o por lo menos que se meta algún otro deck no habrá que esperar para eso familia eso era todo por este videito muchísimas gracias por haberlo visto también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo más todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y